El Círculo Católico de Oreos ofrece un buen anuncio de informaciones parroquiales. Horario de misa para la tarde de hoy en Parroquia Santa Tenecitas, San Vicente de Paul, María Auxiliadora y San Juan Pablo II, donde se celebra la Santa Risa de Basílica Inmaculada Concepción a la hora 20. En Parroquia San Roque, 20 y 30. En el sector Santa Rita de Parroquia San Roque a la hora 18. En el rezo de la novena de Navidad, en camisa de Nuestra Señora de Mourdes, ubicada en Santa Tenecitas y Roberto Uncal a la hora 19. Esta noche, luego de la Santa Misa, en Parroquia San Roque, se realizará el pesebre en Teatro de Sombra, sacado del grupo de jóvenes de la parroquia. Y mañana jueves 23, Navidad de los Abuelos, la Santa Misa de mañana jueves, comienza a las 19 y contará con la actuación del Coral Joaquín y Ana. Capilla San José recuerda que el pesebre viviente, realizado por medios de catequesis, será mañana a las 19 y 30 en el Parque de la Capilla. Las misas de Nochebuena, las que hemos tomado de la información en los boletines parroquiales, en Capilla San Sagrado Corazón de Jesús y Espera Maris, ubicada en 8 de junio y máximo anuales, a las 19 horas. Capilla Nuestra Señora de Lujan de Talita, 19 horas. Santa María Goretti y Nuestra Señora de Fátima del Puerto Viejo, a la hora 20. Parroquia San Vicente de Paúl y San Roque. Y Capilla Nuestra Señora de Lourdes, 20 y 30. Capilla San José, Parroquia Santa Teresita, Parroquia María Auxiliadora y San Juan Pablo II, celebración de la Santa Misa de Basílica Inmaculada Concepción. La misa de Nochebuena a las 21. Estas han sido los horarios para la misa del viernes por la noche. La misa de Nochebuena a las 21. Estas han sido los horarios para la misa de Nochebuena a las 21. Estas han sido los horarios para la misa de Nochebuena a las 21. Estas han sido los horarios para la misa de Nochebuena a las 21. Estas han sido los horarios para la misa de Nochebuena a las 21.